Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con más de noticias de Repretel. Bueno, nuestro país y las autoridades de salud investigan dos casos sospechosos del nuevo coronavirus COVID-19 y la noticia generó dudas y también temores en la población. Precisamente, la siguiente entrevista pretende responder a todas esas interrogantes que ustedes mismos formularon a través de distintas redes sociales y que vamos a intentar responder en compañía de una doctora, quien es pediatra infectóloga del Hospital Nacional de Niños, Marcela Hernández, que ya está con nosotros. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimas dudas y temores, ¿verdad? Sí. Sobre el tema. Precisamente, quiero comentar, comenzar con eso. Pareciera que el miedo se expande mucho más rápido que los mismos casos de este nuevo tipo de coronavirus. ¿Cuál es la forma correcta o responsable de enfrentar estos temores? Sí, hemos venido trabajando preparando, ¿verdad? Como país a la población general, a los servicios de salud, ante la llegada de el coronavirus. Ahora, con esta noticia de los dos sospechosos, hay que ver luego, ¿verdad? Si se confirman, si se descartan, ya pasaríamos como a otra etapa, ¿verdad? Que no es solo de preparación y educación, sino de contención, ¿verdad? De cómo hacer para que no se propaguen los casos y que la gente tome las medidas adecuadas. Entonces, hay que mantener la calma. Es bastante sencillo evitar las infecciones respiratorias porque dependen del autocuidado, dependen de cada uno de nosotros. Entonces, hay que aplicar las medidas básicas de higiene. Doctora, ahora, muchos con el primer síntoma de gripe van a correr a los centros médicos para descartar o confirmar si es el nuevo coronavirus. ¿Está bien o mal? Está bien acudir a los centros de salud cuando perciben que necesitan una atención médica. Si una persona tiene un resfrío, una gripe común, no es un motivo para que se necesite ir a consulta porque usualmente con acetaminopén, líquido, reposo, la infección pasa. El tema es, si tengo dudas, si esto va a ser el nuevo COVID-19. Si es un nuevo COVID-19, ahí en lo que nos tenemos que enfocar es que se tiene que tener síntomas de resfrío o gripe o dificultad respiratoria, tos y además haber estado en contacto con alguna persona con diagnóstico de COVID-19 o haber viajado a las áreas de riesgo a otros países que tienen más casos que nosotros. Doctora, ayer personas reportaron que mascarillas se agotaron en algunas farmacias, aunque en reiteradas ocasiones hemos dicho que esto no es necesario. ¿Quiénes sí deben utilizarlas? ¿Quiénes no? Sí, esa es una excelente pregunta porque hay un desabastecimiento a nivel mundial del equipo de protección personal, mascarillas principalmente. Están indicadas principalmente para el personal de salud que atiende a las personas con infecciones respiratorias, dándole prioridad a que van a ser personas muy expuestas y que es uno de los grupos de riesgo, además de los mayores de 55 años y comorbilidades. Las otras personas que tienen indicados que no están atendiendo pacientes, que no es personal de salud, son las personas en sí que están enfermas, que viene en todas las recomendaciones y está con síntomas respiratorios y se sospecha de un COVID-19, colocarse una mascarilla quirúrgica o bien a los cuidadores porque no necesariamente todos estos casos van a estar internados, ¿verdad? La mayoría son casos leves, ya habíamos mencionado en otros momentos que el 80% de los casos han sido casos leves que pueden estar en el hogar. Entonces, los cuidadores de esa persona enferma en el hogar con COVID-19 también pueden utilizar mascarilla quirúrgica. No así, no es una medida de protección efectiva para andarse en la calle, ¿verdad? En la población general, no es una recomendación utilizar mascarilla. Hay una preocupación que sobresale y es precisamente por la población menor de edad. ¿Cómo protegerlos y cuál ha sido el comportamiento del nuevo coronavirus COVID-19 en niños y niñas? El comportamiento en los otros países que tienen un mayor número de casos, ¿verdad? China principalmente, es que de todos los enfermos un 9% son niños. La mayoría son casos leves, resfríos, gripes, fiebre baja. Los niños no tienden a presentar tanta fiebre como se mencionaba antes con los adultos y de todos estos niños han sido niños que han estado expuestos a personas adultas. Casos en el hogar que tienen niños. ¿Se curan fácil? Es autolimitado, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad no dependen de un antiviral o un antibiótico para curarse y pasa. Que se cure fácil, pues pareciera que este coronavirus, este nuevo coronavirus, tarda un poquito más los síntomas, ¿verdad? El promedio de días de estancia, digamos, los días que están internados los pacientes con neumonías, es más o menos 10 días, que es un poco más de lo que nosotros esperamos con otros virus. De la población pediátrica, de todo este 9% que se ha enfermado, solo se ha reportado un paciente grave, uno, no un 1%, un solo paciente grave. Entonces, esperaríamos que a la población pediátrica no la afecte. Sin embargo, hay que tomar las mismas medidas de precaución. Si uno tiene síntomas respiratorios, no ir a visitar al menor de un año, al recién nacido, ¿verdad? La persona enferma tiene que quedarse en su casa y evitar exponer a otras personas. Doctora, esta pregunta que hacía igual un televidente, me parece muy buena. En época de coronavirus y racionamientos de agua, ¿cómo hago para mantener mis manos limpias? Es correcto. Y bueno, esa pregunta es muy buena, es súper interesante porque la mayor recomendación ha sido lávese las manos con agua y jabón. Sin embargo, hay otra opción cuando las manos no están visiblemente sucias y es utilizar las soluciones a base de alcohol, que tengan más del 60% de alcohol. Es una alternativa ahora con los racionamientos, pero otra de las medidas que podemos tomar definitivamente es prevenir el desabastecimiento del agua, ¿verdad? Cuidar un poco más el agua para evitar estos racionamientos, porque definitivamente la ausencia de lavado de manos puede ponernos en mayor riesgo para no solo COVID-19, sino otras infecciones, diarrea, hepatitis. Esta pregunta es de muy práctica. En nuestras casas, ¿qué debo hacer para evitar que sea, literalmente, hogar de este nuevo virus? Hay que acudir a las medidas de higiene, la limpieza de superficies y desinfección. Apenas ingresemos a nuestro hogar, irnos a lavar las manos, aplicar correctamente la etiqueta al toser y a estornudar. Chavines, doctora, que estos sitios de uso común. Estos sitios de uso común es como, pongo el ejemplo como cuando uno va a desayunar y ve la mesa sucia, ¿verdad? Estar limpiando, ¿verdad? Limpiando frecuentemente como si fuera la mesa donde vamos a comer todas las superficies de alto contacto. Un usuario de un bus decía que algunas unidades de transporte público son realmente cochinas, hay que decirlo de esa forma. ¿Qué es lo mínimo que deberían hacer los dueños de las empresas de transporte público? Al menos una limpieza por día, por lo menos, ¿verdad? Que es como limpiaríamos nosotros nuestra casa, ¿verdad? Que por lo menos tenga una limpieza de superficies de alto contacto al menos una vez al día. Si pueden hacerlo más, pues bienvenidos que lo hagan más para disminuir el riesgo porque en este tipo de infecciones la contaminación de superficies y la transmisión a través de las manos es muy probable. Doctora, vimos que los dos casos sospechosos que se investigan en nuestro país están aislados en sus propias casas. Preguntaban que por qué este es el mejor lugar y no en un hospital. Sí, es correcto. Los casos que tienen gravedad, que necesitan oxígeno, alguna otra terapia, esos son los casos que deben ir al hospital. Hay un número de camas limitadas, ¿verdad? En todos los centros de salud. Y para qué vamos a llevar a una persona que no ocupa atención hospitalaria a un centro hospitalario, a estar internado cuando las mismas precauciones se pueden tomar en el hogar. Entonces, mientras se guarde el aislamiento, ¿verdad? Que se quede en su casa, que la persona haga su autocuidado, que haga caso a las indicaciones, el riesgo es menor que estando en un hospital de transmisión. ¿Cómo se está tratando estos casos en otros países, si no hay un tratamiento específico? Con tratamiento sintomático hay recomendaciones internacionales por parte de la OMS, del CDC, del CDC europeo, donde dan recomendaciones para el cuido en el hogar, así como recomendaciones a la luz de la evidencia que va saliendo todos los días para el cuido en el hospital. Esta pregunta me llamó la atención. Es cierto que el virus no sobrevive en climas calientes. ¿Podrían las altas temperaturas que experimenta el país disminuir de alguna forma esa transmisión o la cantidad de casos? Pues he escuchado ese comentario, ¿verdad? En algunas redes y la gente lo pregunta. Pienso que es una hipótesis. Es una hipótesis que habría que comprobar. No hay nada que nos diga todavía científicamente si eso es así, que el virus llega al clima caliente y es menos infectante, ¿verdad? O de menos riesgo de transmisión. Eso en realidad no lo sabemos porque es un virus muy nuevo. No hay que confiarse en eso. No hay que confiarse. Ayer escuché un experto que decía que un gran porcentaje de los casos son asintomáticos. Es decir, la persona nunca mostró algún síntoma como los que ya hemos mencionado. ¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún tipo de síntoma, doctora? Nosotros podemos transmitir virus y bacterias con mayor facilidad cuando tenemos síntomas. Es más fácil transmitir cuando tenemos síntomas. Sin embargo, si tomamos ejemplo de otros virus y otras bacterias, hay personas que pueden ser portadoras de bacterias y no enfermarse y a la hora de exponer a una persona susceptible, enfermarlo realmente, ¿verdad? Entonces, ahí hay un factor de colonización que es cuando viven con nosotros y no nos enferman, pero sí de transmisión que es menos probable y depende más bien del riesgo de la otra persona a la que estamos exponiendo. Entonces, el riesgo es menor, pero el riesgo existe, sobre todo para las personas de mayor riesgo de enfermarse. Entonces, ahí la recomendación es, cuando no sabemos si tenemos o no esa bacteria, ese virus, hay que seguir las normas de higiene. Lavado de manos, todo eso. Doctora, esta duda anda ya desde hace rato también. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona que tiene casos del COVID-19? No se ha demostrado, no ha habido ninguna publicación de transmisión a través de un paquete contaminado. Se habla mucho de que contamina superficies y demás, sin embargo, los virus, por las características que tienen, no pueden sobrevivir tanta adversidad en un objeto inanimado, ¿verdad? Se ocupan células, pueden sobrevivir transitoriamente, cuánto tiempo puede viajar un paquete y pasar de mano en mano, ¿verdad? No se ha logrado documentar en sí un caso que haya sido realmente solo por eso. Doctora, voy a poner un caso externo a nuestro país. Ecuador es el país que actualmente en América Latina tiene más casos. Decían los expertos de ese país que el primer caso contagió al menos seis personas más que tuvieron contacto con la paciente primaria. Este es el claro ejemplo de que estas medidas de higiene no son solo para mí, sino para proteger al resto de personas. De ahí que la responsabilidad es todavía mucho más grande. Es correcto, es una responsabilidad para estar bien y para evitar contagiar a las otras personas. Porque si hay algo que sí se viene mencionando repetidas veces, es que es un virus nuevo con alta capacidad de transmisión, que quiere decir que es muy contagioso. Es contagioso. Imagínense una persona poder contagiar a seis y así ha sido el caso de los otros países, ¿verdad? Que es uno el enfermo y cuando rastrean hay otros miembros más con síntomas y que salen positivos. Doctora, de acuerdo al comportamiento del virus, se ha demostrado que es muy contagioso, pero poco letal. ¿Se esperaban ustedes, los médicos especialistas, este comportamiento? Cuando empezó este nuevo coronavirus, el COVID-19, la expectativa y el temor era que se fuera a comportar como un SARS. Porque los primeros casos que se identificaron fueron los graves, ¿verdad? Que esto es lo que tiende a pasar. Hasta que llega una persona con algo grave, que no se encuentra que es una neumonía grave, ya se sospecha que sea algo así como nos pasó con SARS o con MERS o cuando inició la pandemia de influenza H1N1, que hay que prepararse para poder atender por si es altamente letal. Sin embargo, en lo que avanzó el tiempo y hubo más casos, ya se está viendo que hay más casos leves que los letales. Esto lo preguntaba una ama de casa, dice, en mi hogar, ¿qué debo hacer para evitar que sea hogar del nuevo coronavirus? Pero, ¿qué cosas debemos comprar o tener en casa en caso de la propagación mayor del virus? Una adecuada higiene de manos, entonces, definitivamente dependemos del agua y un buen producto para poder hacer el lavado y una toalla limpia. En el hogar pueden ser toallas limpias. Lo que más se recomienda son las toallas descartables, ¿verdad? Pero si no, el paño que tenemos para secarnos, ese paño hay que cambiarlo frecuentemente, ¿verdad? Que a veces llega uno al baño y se encuentra el paño mojado. Eso no es una recomendación, ¿verdad? Hay que limpiar las toallas de baño frecuentemente. Limpieza de superficies, entonces, este virus se ha mencionado que es susceptible a la mayoría de los productos que hay, a desinfectantes y demás. Entonces, productos de limpieza, definitivamente, y con esto los racionamientos de agua, pues, tener la alternativa de la solución alcohólica para poder hacer la higiene de manos. De hecho, quiero ligar esta pregunta a eso que decía usted. Preguntaba alguien también que, ¿cuánto tiempo dura una superficie, los gérmenes, las bacterias de este nuevo virus? Sí, lo que se reportó en las publicaciones, porque aquí nosotros, en realidad, como no hemos visto casos confirmados, tenemos que estudiar mucho y lo que les estamos transmitiendo es básicamente lo que dice la ciencia de lo que los chinos han podido reportar muy rápidamente. En sus estudios han reportado que el nuevo coronavirus, COVID-19, puede sobrevivir desde dos horas hasta nueve días. Tiene una ventana muy amplia, quizás más de lo que uno esperaría para un virus en la teoría que se maneja, ¿verdad?, que no sobreviven tanto tiempo en las superficies, pero sí sobreviven suficientemente, es un tiempo suficiente como para que alguien estornude, caiga ahí, llegue otra persona, agarra el teclado o la perilla de la puerta y se rasca el ojo, se rasca la nariz. En este escenario, una de las recomendaciones más frecuentes ha sido, no se toque los ojos, la nariz y la boca, ¿verdad?, para no llevarse de la superficie a la cara. Hay que concientizarlo porque qué difícil que es, ¿verdad?, pues son movimientos involuntarios, pero hay que concientizarlo y hay que tratar de no estar tocándose la cara. Ok, doctora, muchísimas gracias, quedo muy satisfecho porque logramos aclarar la mayor cantidad de dudas que habían, definitivamente el tema genera todo tipo de interrogantes. Finalizo con ese mensaje, no se toque la boca, los ojos, en la nariz y si vas a saludar a alguien, nada de abrazos, nada de besos y nada de apretones de mano. Medidas muy sencillas, muy prácticas para evitar el contagio. Gracias, doctora. Muchas gracias. Continuamos con más.